Más de 700 especies arbóreas se concentran en este parque forestal que se abre al viajero desde la cercana población de Luso. Busaco ha sido reconocido como uno de los enclaves más notables y diversos de Europa. En sus laderas, las centenarias copas se funden en un juego multicolor de verdes y ocres que pone de manifiesto la convivencia de árboles traídos de los tres continentes en los que los portugueses tuvieron colonias. Se hace imprescindible visitar la Fonte Fría, la fuente que brota de una gruta cuyas aguas vierten en cascada a lo largo de una escalera de 144 peldaños. Además de esta diversidad botánica, el enclave fue escenario de la histórica Batalla de Busaco, por lo que el Bosque Encantado, como popularmente se le conoce, se ha convertido en mata nacional. Continuando por la típica carretera adoquinada, llegamos hasta el lujoso Palacio de Busaco. Se trata de una edificación de estilo neomanuelino, construido como pabellón de caza y encargada por el rey Carlos. Su recargada ornamentación resulta magnetizante, tanto en la fachada sur como en la llamativa galería orientada al este, con varias escenas de la gesta portuguesa dibujadas en los característicos azulejos de Portugal. El palacio se ha reconvertido en hotel de lujo y muestra una profusa decoración en amplias estancias, junto con unos magníficos jardines. A pocos kilómetros, la ciudad balnearia de Curia ofrece relajación y descanso, junto con aguas termales, en magníficos hoteles balneario. Un magnífico ejemplo es el hotel balneario del siglo XIX, Curia Palace. Hay una cierta magia en alojarse en uno de los verdaderos palacios de la Belle Epoque que han permanecido en Europa. Fue erigido en 1926 y ofrece una experiencia verdaderamente portuguesa, honrando su estilo original y la grandiosidad de los dorados años 20. Situado en doce acres de jardines privados, ofrece impresiones de tiempos gloriosos, salas decoradas en estilo Belle Epoque y un restaurante histórico. La moderna sauna y spa se combinan con una gloriosa piscina olímpica en estilo Art Deco de 1934, la mayor en su día de todo Portugal. Bienvenidos al estilo de vida puramente portugués y a un memorable viaje en el tiempo.